Tu lindos ojos es un martillo Siento que quieras cuando me dejo entre mis brazos Yo disfruto de tus caricias y tus encantos Y no me importa lo que me digas Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso digo a todo el mundo que tú eres mi tesoro